Oye mi friend me fui con tu mujer, ella busco no tengo na que ver A mi no me discutan, que no tengo la culpa Ella, me pide mas, me pide mas y yo con ganas De partirle ese booty tranquila Tu menialo, tu menialo, revienta bocina Al carajo lo que digan Que se repita ella me come a la vecina Me dijo vamos al cuarto terminamos la cocina chulería Que rica se veía la señorita, el novio la calienta yo me comí su comida Para pasarla bien ella me invitó a su casa Me ofreció tequila y me sentí guasa guasa Nos fuimos pa' la disco a bailar pasa pasa Después se nos dio y me fumé una bache Que lo que mamita te veo prendida Menea ese bumper dale siente la presión Que lo que mamita te veo prendida Y siente la vibra si te arrozo el paquetón Voy pa' la chanting Voy, voy, voy pa' la chanting Con mi vecina voy pa' la chanting Voy, voy, voy pa' la chanting Mena tranquila Tu menialo, tu menialo, revienta bocina Al carajo lo que digan Oye mi friend me fui con tu mujer Ella busco no tengo na' que ver Chao A mi no me discutan No Que no tengo la culpa Mira, se formó el peliculón Se nos enteró el novio quiso darme batallón Gran quemón Oye El que le pegó su mujerón Nos fuimos para el porto a formar la rapazón Tikina y bonbon Ya se te mojó Solo estamos bailando Ya quieres acción Al estilo pop Yo me fumo un blunt En la discoteca se formó un show Es que si bailamos bachata Ella se me pone sad Mejor le digo al dj Que tire pon el danzal Ella es una racata Que le gusta portarse mal Le gusta el dinero fácil Por eso quema su man Ella Me pide más Me pide más Y yo con ganas De partirle ese burit Ella Me pide más Me pide más Y yo con ganas De partirle ese burit Dímelo Kike Ey Directamente te la vas a hacer el control Ey P La mataste con esta manito Mayen Mayen Respect Bennett Whisper papá Esto es para que los dj Retumbren la bocina Yo La jota Jota